Y yo sé que se sabe en esta canción, así que se vale cantarla con celulares La gente me señala, me apunta con un dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta, que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Qué más me da? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿Cómo dice? Aquel es lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Aquel es lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Aquel es lo que yo diga, yo soy así, asíใuti nuestrasileries Aquel es lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré